hola muchachos cómo les va pero que súper bien estamos aquí para ver al sporting cristal que espero espero yo espero se pueda ganar el mano pueda ganar cristal no hay nada que yo quisiera más por favor vamos cristal vamos barcelona hermano vamos cristal vamos barcelona papá vamos con fe muchachos vamos con fe a jugar bien a ganar y cristal se para de la siguiente manera duarte en el arco lo yo la merlo chávez y lora castillo tábara gonzález y calcaterra joven y riquelme cualquier cosa han puesto los de y es bien comenzó comenzó el partido cristal vamos cristal vamos cristal vamos cristal cristal juega de negro por si acaso cristal está jugando de negro gol está atrasado tu tele dice dani a verdad vamos a ver si es que hay gol si no hay gol en un minuto te baneo está bien dani raúl vamos a vamos a poner que hay vamos dicen que hay gol dani raúl vamos a ver vamos a esperar un minuto al minuto 4 tendría que haber gol si no te baneo mi querido dani raúl está bien todos atentos 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 y moderadores también listos para bañar a dani raúl si es que no se produce un gol está bien el partido anterior igual te baneo ocultó el usuario del canal lo siento dani raúl te baneo por gracioso no ha comenzado bien el partido para cristal de hecho está está atacando bastante arsenal hasta que quiere meterle la sandunga a cristal así que bueno tu predicción ya yo creo que el cristal contra vélez acaba uno a uno y barcelona contra vélez perdón cristal contra senal acaba uno a uno y barcelona contra vélez acaba 2 a 0 ya no a quien prefieres de nacional versus peñarol prefiero nacional porque peñarol está desatadísimo está desatadísimo peñarol peñarol debió ganar el partido contra nacional 4 a 0 ya no estás viendo ambos partidos al mismo tiempo si tengo un partido acá arriba el otro partido aquí abajito con uno un ojo mira azul que rata con un ojo miras uno con el otro miras otro pongan al suelo cristal hermano pongan el suelo y se la roban a calcaterra dios mío y son malos del arsenal también o sea se venía arsenal para atacar y dan un pase que se pierde al al saque de meta y subió vamos acá con cristal hover 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 olor a olor a gilmar 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 centra gilmar centra gilmar hui hui no era gilmar en la canchita cuidado con la falta de amarilla se viene la contra del arsenal cuidado con la falta de amarilla hermano vamos muchachos está presionando bastante arsenal está presionando bastante arsenal ya en cuál es el link del partido futbol libre punto net guión envío guión 3 8 3 6 7 guión 4 4 4 4 5 7 7 8 9 10 guión no te voy a dar el link del partido guión ve a google para buscarlo guión x de z x vídeo punto com es el link ya si mete gol a arsenal y queda uno a cero fue sí si mete gol a arsenal y queda uno a cero fue oye el pelado el arquero el arquero de arsenal parece riquelme hay dos riquelme en el área a ver señores hay tiro libre y hay córner para barcelona y hay tiro libre para cristal vamos le va a pegar ya el martín tabara al agarró riquelme o sea el arquero será paquete también será paquete también el arquero de arsenal cuidado que se viene bien bien riquelme no se vale el riquelme de arsenal mete más goles que el nuestro cristal está jugando un poco mejor ha mejor ha mejorado no sé si un poco mejor que arsenal pero ha mejorado un cachito de lo que inició dale misporting vamos crema resentí que pasó con si mete gol a arsenal me cagaré de risa así como te cagaste de risa en el gol de as pues pero igual suerte hermano yo me cagué de risa no porque porque fuera contra la u me cagué de risa porque yo vaticiné que metía golas pues y nunca pensé en la vida que la iba a meter y la metió y me dio risa no porque sea contra la u para ti pasa cristal yo creo que sí en teoría debería pasar cristal que creo que tiene mejor fútbol que arsenal ahorita recién cristal se va a sentar mejor en el partido y deberíamos ver un mejor fútbol de cristal pero vamos a ver vamos a ver emiliano papa eres un anciano eres una papa anciana ya te eres camote mis primeros mi primera copa libertadores vi jugar emiliano papa puedes creer la primera copa libertadores que vi que fue la del 2004 vi jugar emiliano papa no puede ser no puede ser hágalo papa frita ese emiliano papa ahora es toco ay que asco el toco en pase de cristal arsenal con quien juega contra peñarol probablemente muy probablemente con peñarol peñarol está demasiado agresivo vámonos salimos 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 pero riquelme lúchala riquelme lúchala riquelme te quiero más correlón riquelme tranquilo lora tranquilo lora te la van a leer lora epa 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 bien lora no no hay falta hay falta bien lorita lora tiene una experiencia lo máximo a tiene experiencia lo máximo lora mira como sale limpito como diría diego maestro si yo la sacar así de limpia cabecea pero osea riquelme quiere cabecear y el cabezazo le sale al corner osea le sale al banderín de corner no seas abusivo pues riquelme ni que tuvieras un mohack en la cabeza como porque se debía tu tu tiro así hermano da ganas de meter un lapo en la cabeza da ganas de hacerle oye cabecea bien o basura lateral para nacional saca de una vez emiliano tocos recupera cristal recupera cristal maldita sea no podemos ganar los balones divididos no le pueden regalar el balón dios mío le mete r2 cuidado no porque no 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 nos pueden ellos meter el primer gol no nos pueden meter ellos el primer gol no nos pueden tenemos que meter nosotros el primer gol si o si vamos salida de cristal por la derecha vamos lora vamos lorita eso lorita vamos tócala bien pelado pelado cabeza gampa maldita sea ni para asociarte gampa ni para asociarte hermano tócala al costa rica guarda guarda oye ese emiliano papa no puede ser que sea el que más peligro peligro traiga con 39 años la basura esta no puede ser guarda que combinó muy bien arsenal sácasela no pasó nada vamos vámonos 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 buena contra es que no tenemos extremos por eso eso es lo malo por no tener a corozo no tenemos extremos con quien apoyarnos para hacer la contra no tenemos extremos ya no ya recuperó la pelota arsenal y va a acabar así nomás acabó así nomás señores acabó así nomás señores denme cinco minutos que me voy a comprarme unas empanadas y algo de tomar y regreso acá con ustedes está bien uy ya comenzó ya comenzó ya comenzó ya comenzó el partido del segundo tiempo ¿por qué le regalaron así? ¡tavo a la maldita sea que te parió! golazo de arsenal 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 maldita sea ¡távara! ¿cómo pierdes el balón así? ¡Eres Gil! ¡Eres Gil! Polilla, ¿acaso te he invitado? Polilla, te moriste, ya te moriste ¿Te maté? ¿Cómo pierdas el balón ahí, animal? Ay, jover, maldita sea Casi gol de cristal Casi gol de cristal Todo bien lo hicieron Hicieron todo bien menos el remate, jover Era el remate potente y arriba ¿Qué opinas que a cristal cada rato le fríen con los gatos? ¿Te enoja? No, hermano, porque Entre que te jodan con los gatos Y que te jodan con los cabros Y que te jodan con diarreas y monos Creo que gatos para mí está perfecto Se va, se va, se va Riquelme Emociones de hincha de cristal Se va Riquelme, va a traslizar Riquelme no puede ser más titular en cristal Gol de cristal ni cagando 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 Estoy viendo, ¿eh? Los baneo a todos Los baneo a todos, lo juro Los juro que los baneo a todos, ¿eh? Los baneo a todos Los baneo a todos Si no hay gol de cristal, los baneo a todos Los baneo a todos Si no hay gol de Cristal Los baneo a todos Los baneo a todos Viene Cristal por la derecha Si no hay gol de Cristal los baneo a todos ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Canchita! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Chalaca hermano! ¡De Chalaca! ¡Colche tu vida! ¡Gol Cabo Blanco! ¡Alleja Perfección! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Chalaca! ¡Ríete ahora! ¡Ríete ahora! ¡Me hago el que me hace tu vieja cuando me hace un felatio! ¡Esa es tu vieja! ¡Rosquete! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Var! ¡Var! ¡Uy! Ya nos la va a quitar el BAR! ¡Nos la va a quitar el BAR! ¡Nos la va a quitar el BAR! ¡Nos la va a quitar el BAR! ¡Ah no! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Ya está! ¡Bien cobrado el gol! ¡Ya dejaron seguir! ¡Dejaron seguir! ¡No seas salado! ¡No hermano! ¡Tú no sabes! ¡Tú eres nuevo en este canal! Nos hace un inmundo Nos hace inmundo Ese es el poder de Yannover Yannover dice que perdemos y ganamos Así es el poder No seas Gil Tienes nuevo No opines Cállate la boca Así es el poder de Yannover Yannover es el antimufa Digo que perdemos y ganamos Así es Si no conoces Cállate la boca Vamos Se está pasando Barcelona y Cristal Vamos El abusivo del árbitro ha dado 6 en el partido de Vélez-Barcelona Y queda menos de un minuto para que se cumplan los 6 En el cristal Arsenal Queda minuto y 20 segundos Ay Johan Gracias a Dios Johan Madrid estaba ahí Gracias a Dios Johan Madrid estaba ahí Gracias ¡Vamos! Los dos clasificados Clasificado de Barcelona Clasificado del Sporting Cristal ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos al fin! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que se pudo! ¡Vamos que se pudo! Cuando todo estaba puesta arriba Nos habían metido gol a los dos equipos Nos habían metido gol Nos habían dado duro Y les volteamos Maldita sea Bueno Y este video Y este video llega a ese Es el mismo premio en el canal Mariano3381 que paga leyenda George Abraham Gamer6362 YouTube que paga ¡Ipatrible! Juan Carlos Requejo que paga leyenda Valen y Adreno Gamer Gracias a estos 6 cracks Puedo subir un video todos los días Chao, chao Suscríbanse Suscríbanse que es gratis Suscríbanse que es gratis Y el único lugar donde yo contesto En mis redes sociales Es Instagram Arroba Yannover en Instagram Si quieren hablar conmigo Arroba Yannover en Instagram Todo junto Arroba Yannover en Instagram Me sigues, me escribes Y ahí charlamos un ratito Nos vemos señores Cuídense Modo estudio Y ahora si Chao, chao ¡Fuerza Cristal!